El complejo industrial de Repsol en Puerto Llano ha cumplido sus objetivos con respecto al plan de sostenibilidad 2017. El complejo industrial de Repsol en Puerto Llano ha cumplido en su totalidad las 20 acciones incluidas en el plan de sostenibilidad 2017 tal y como se recoge en el informe de cierre. El plan establece una serie de ejes de actuación a través de los cuales se fijan los compromisos de Repsol en cada uno de los entornos en los que está presente ética y transparencia, personas, operación segura, gestión de recursos e impactos, cambio climático, innovación y tecnología. En el área de seguridad los grados de cumplimiento del plan son muy altos, por ejemplo se han realizado el 100% de las acciones previstas en el plan de formación en seguridad y se ha cumplido el plan anual de seguridad y salud con un total de 11.238 horas de formación específica en seguridad para personal propio. La protección del medio ambiente ha sido otro de los pilares de este plan de sostenibilidad a través del eje de cambio climático. En este sentido se han superado los objetivos planteados consiguiendo una reducción del 3,2% de CO2 frente al 1% que establecía el plan. Otra de las acciones ha sido impulsar la participación de las empresas locales en los procesos de contratación del complejo industrial. Al cierre del plan las empresas locales han estado presentes en la totalidad de las peticiones de oferta y han resultado adjudicatarias de casi 300 contratos. Por lo que respecta al eje de personas el cumplimiento del plan de sostenibilidad ha sido muy positivo. Se han promovido diversas iniciativas sociales, culturales, educativas y deportivas en la ciudad y se han firmado 26 convenios de colaboración con diversas instituciones y colectivos de Puerto Llano para el desarrollo de numerosos proyectos. Además, desde Repsol y su fundación se han destinado 450.000 euros a proyectos culturales, sociales, deportivos y educativos en Puerto Llano durante este pasado año 2017. Estas acciones pretenden dar respuesta a la sociedad donde Repsol está presente atendiendo a asuntos concretos y se traducen en un compromiso público de Repsol con Puerto Llano.